Ya pasó, ya Ya Ahí no va Ahí no va, ahí no va Ya quedó, listo Ya, limpiar, limpiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias mamá! ¿Te va a ayudar a que recorre? Sí, pero yo ayudo. No hay peores. No hay peores. No hay peores. Me revienta a correrse todo. ¡Lo voy a ir! ¡Ey! ¡Losotros! ¿Eres un poco más? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Es un poco más! ¡Ya! ¡Fuélix! ¡Gracias! 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 ¿Y tiene zoom? Sí No, no, pero para ahí no ¿No? ¡Zoom dice! Yo sé que esto es un... ¿Qué pet? ¡Jajaja! ¡Que quiso ya! ¡Masamos un desayuno! ¿Dónde está tirado? A ver si le veo Mira, ahora cómo va a tirar para atrás ¡Listo! Esto va a acelerar Alberto, esto va a acelerar ¡Celerón! 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 Ahora va a tirar para arriba ¡Ariel! ¡No puedo hacerlo! Nos tardamos Barramos ¡Y便利! ¡Suscríbete a los comentarios a traer aquí! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdale a colocar! ¡Ayúdale ahí hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También le suelta. ¿Quién sé? ¡El plato no! ¿Tiene gancho ese? Es un gancho que los colocan y le da la vuelta frontal. ¡No de mierda! Ponerle un gancho bueno! ¿Cómo le dais ? ¿Cómo le dais ? si no vea, vea, vea vea, vea si ya tengo un mancho bien fuerte ya cae por el centro, con una lampada claro ahora y por qué no la amadas con la guía mejor la cadena como todo se la guardan ahora se la ve dale más atrás dale más atrás ahí voy dale más atrás ahí me voy a que estoy encargada a mí bueno, acuérdense que ya se va a acabar la pila ya, ¿quién viene de última? nosotros hasta que no acaben nosotros no voy a hacer el grado oye, oye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tené cuidado con los cabos eh! Quédate ahí, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! ¿Tenéis alguna bandeja de recogida de combustible para cuando le metan la plancha debajo? Ahora vamos otra vez. ¿Ya? ¿Es una bandeja para recoger la combustible? ¿Es una bandeja de recogida de combustible? ¿Es una bandeja de recogida de combustible? ¿Es una bandeja de combustible? ¿Es una bandeja de combustible? ¡Gracias! ¿Qué ha hecho con el puente? ¿Tiene que ser bien peso? ¿Cuál? ¿Ese camión? El de Camalotes que se tiene bien peso ¿Ese fue? ¿Ahora vas a ir? No la metes aquí y se ve bien De allí, arriba el chalán No, hombre, no empieces a ir, ¿sí? Porque yo tengo mucha miedo Le falta un camión, ¿eh? Para balancearlo ¡Eh! Mira cómo se queda No, pero no está muy bien, ¿sí? Ah, que van a meter en otro avance Ese chalán te quiere ir de boca De frente, ¿no? ¿A poco nos vamos a subir de regreso así? Yo aquí te espero mejor Sí, yo ese día... Si voy con un carreter hijo de estades Y otro en otro lado, yo no lo ve Saliendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Siete días, ¿sí? Sí, es rato Mierda ¿Cuántos faltan? Sí, es rato para abajo Llevo también ¿En la primera semana te bailaron cuando dices? Sí, ¿cuál? Sí, ¿cuál? Sí, ¿cuál está? No sé, no me ha pasado la información Ahorita está ese día nomás el camino Sí, no sé, no sé No sé, no sé Pero que según las cuentas, el anterior camión Kilómetro por litro Viene el otro, mira. ¿Tienes que lo lleves puerto? No, ahorita sí la saqué. Ahorita la saqué porque cada vez sí le mandaban brincar. Ya te echaste como aquí en la casa. ¿Cómo vamos a mover también? Cuando me lo decía, ¿Ves? Está chato allá. Chato me lo mueve. Como si no está chato, hoy hoy lo muevo a ver. En ese día me vieron y se fue como media como que andaba para allá y para acá, no me corren. Me hicieron a buscar una cámara porque le dije, ah ya te le trajo una llanta. Y exactamente los dos entramos al daño. Y yo me checaba el miedo y vine a poner el dedo. Pero bueno, ya tardaron con el dedo. Y nada, pero voy por aquí. Tienes que soy algo pareja porque nos dese吧. Ya,Ⅳ. Ya, para que yo te qued backups de ellas, tienes que ir resALte. Vamos a entrar en otro de acá, ¿vamos? Si. ¿Sabes que no lo vamos a poner por alzado de los clientes? No. ¿Así no ve? No. No. Pues ya, la otra otra está bacana. Es que yo ve que no dejen que me metan las... Yo me iba a meter como así, o sea, me voy a darme derecho. Y después meterme, ya cuando me sacaron. Pero vi que estaban todos ahí. No me voy a meter acá. Y así como estaban viviendo toda la vuelta, así que vi que me meten las fronterias por ahí va a salir. Ya cuando me des un grito, le escuchemos. Si había entrado y te dejaron. Pequityo. Yo no trabajo con el tema de la gente ¿Dónde está? Vamos trabajando con el Guay Callate ¿Qué? No sé qué es usted, ¿qué es el consejero? ¿Eso que estáis sin pie? ¿Estáis con el consejero? ¿Qué es? No le da chifles, no le da chifles. La madre se está buenísima. ¿Sí? Miguel, regresémonos, Miguel. Regresen. ¿Quién no va a quedar ahorita? Está bien, está bien. ¿Quién? Mi pancho. El del rojo. ¿Quién no va a quedaraneamente Deep. ¿Tú, va a quedar hypóren? ¡Vamos! ¡Vamos!